Dime niña, dime que has visto tú en mí Que luces blanco y yo soy gris Si eres jaleo y yo soy calma Tienes la energía de un volcán Tu desparpajo sobra y vas Pisando firme por la vida Cuando entro en tu mirar Me empiezo a sufocar Y mil personas a tu lado No son nada Tus dedos caerán Lo más idiota que saldrá De mi boca Empiezo a ser yo mismo Cuando estoy contigo Eres el camerino de este circo Un rincón del mundo Donde nadie ve Que solo tú y que solo yo Estamos esta noche amor bailando Si te digo niña lo que veo yo Que miro con el corazón Aunque a la vista se le den Veo que eres distinta a todo lo que un día quise ser Algo que yo siempre busqué ¿Dónde estás? Vuelve aquí Que yo no sé cantar sin ti ¿Dónde estás? Vuelve que me pierdo solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve aquí Que yo no sé cantar sin ti ¿Dónde estás? Vuelve ya Mi amor ¿Por qué? Me empiezo a ser yo mismo Cuando estoy contigo Eres el camerino de este circo Un rincón del mundo Donde nadie ve Que solo tú y que solo yo Estamos esta noche amor bailando ¿Dónde estás? Vuelve aquí Que yo no sé cantar sin ti ¿Dónde estás? Vuelve que me pierdo solo ¿Dónde estás? Vuelve aquí Que yo no sé cantar sin ti ¿Dónde estás? Vuelve ya Mi amor ¿Por qué? Me empiezo a ser yo mismo Cuando estoy contigo Eres el camerino de este circo Un rincón del mundo Donde nadie ve Que solo tú y que solo yo Estamos esta noche amor bailando Eres el camerino de mi corazón Eres el camerino de mi amor Eres el camerino, mi amor, de mi corazón De mi corazón, ay mi amor Eres mi camerino, mi camerino, yo Eres el camerino de mi corazón ¿Y qué más quiero yo? Quiere que tú, quiere que tú Eres el camerino, mi amor, de mi corazón Que yo te quiero, yo te quiero Te lo juro por Dios, mi amor Y tú Eres el camerino de mi corazón Dale gloria a mi hermano Que está en mi coro cubano Eres el camerino, mi amor Escucha mi canción, corazón Esto es mi camerino Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Te quiero, yo te quiero, yo te quiero Gracias por ver el video.